Posiblemente el problema ambiental más grave que tiene Colombia es la deforestación. El último año se aumentó 44%, es decir, más de 170 mil hectáreas. Esto hace imperativo que pensemos nuestra relación con la naturaleza y hasta dónde van los límites humanos. Por eso queremos invitarlos para que juntos pensemos cómo resolver este problema. El 19 de julio, miércoles 19 de julio, en la ciudad de Medellín, en el foro Los derechos de la naturaleza por la paz y la vida. Importante, pasemos de la indignación a la acción. La naturaleza y los límites humanos. Los esperamos.